Gracias. 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 Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, que la herencia gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, hoy amor nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Señor, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, Buena por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. De nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, que la herencia gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, hoy amor nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, que la herencia gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre, Por nosotros, por nosotros. ¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, rey a todos vosotros, a todos vosotros pecadores, ahora, que es la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. A todos vosotros pecadores, ahora, que es la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor es contigo, bendito es publishers y fella, bendito es el fruto de tu vientre,ieder,�lena eres A los honros, enseñar con el amor estás contigo, bendito es el fruto de tu vientre, eso es el bibliotecio,ningen era sagrado, Constitutional garantizar. BAS Jesús, Dios de Santa María, que la eres de gracia, el Señor y el Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Santa de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, que la eres de gracia, el Señor y el Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita tú eres Fratería, esa sería para ser reina y madre de Andarucía. Alma la mujer y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. El Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. El Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres. Bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita tu eres entre todas las mujeres. Dios te sabe, María, llenares de gracia, señores contrigues, bendita tú eres entre todas las mujeres. Madre de Dios, fue la palabra Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores, a la alma y a la alma de nuestra nuestra, Dios te sabe, María, llenares de gracia, señores contrigues, bendita tú eres entre todas las mujeres. Madre de Dios, fue la palabra Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores, a la alma y a la alma de nuestra nuestra, Dios te sabe, María, llenares de gracia, señores contrigues, bendita tú eres entre todas las mujeres. Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruébate a nosotros, por nosotros pecadores, a la alma y a la alma de nuestra muerte, amén, Jesús. Madre de Dios, Dios te sabe, María, llenares de gracia, señores contrigues, bendita tú eres entre todas las mujeres. Madre de Dios, ruébate a nosotros, por nosotros pecadores, a la alma y 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 a la alma.